¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Aquí en Teco, sí! ¡Claro que sé! ¡Mira lo que me encontré! 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 Muchas gracias, pasen feliz noche. ¡Bravo! Muchísimas gracias, señorita Fernanda Lisset Cabrera. Ella es la reina de las fiestas patronales en honor a San Lorenzo Abad Martín. Muchísimas felicidades y seguimos con más música por la Orquesta San Esteban. El Sol, la Orquesta San Esteban, como escucharon ustedes, que están echando un músico en estos bichos, pero que me dan ganas de quitarme el sarape. Voy a tirar la bolsa, quitarme las chanclas y comenzar a bailar como un loco. Lástima que no está aquí la Santa Negra, que me haga barra para echarme un bailongo de esos que eran, de verdad, hasta Chiquiwiki. Claro que sí, solo por Grigos de Cerro. Ese vez usted lo va a ver. Y miren, esta Chiquiwiki que va pasando también. ¡Wow! Pero esta es la Chiquiwiki de la orquesta. Y saludos a nuestra linda gente de la orquesta de... de la orquesta de La Esperanza. Chulada de la orquesta. Pucha. ¡Hombre! ¡Eso! ¡A su amoto! ¡Qué música! ¡Qué músico! ¡Se me sale hasta el pecho! ¡En la camisa! ¡Eh! 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 ¡Tómalo! ¡Eso! ¡Vamos! Puro Chiqui Wix De las ganas que tengo en tu amor De tu cuerpo no sientas temblando Con las ganas que siento en tu amor De tu cuerpo no sientas temblando Cállate en Tocco para matar la sede Cállate en Tocco para matar la sede Desde Tocco para matar la sede Cállate en Tocco no se sientes temblando ¡Solo por ahí! ¡Solo por ahí! Esa forma que tienes de mirar Me percubre que tienes que hacer pasar Esa forma que tienes de mirar Las caderas que tienes que hablar Agüita y coco para matar a ser No me voy a tocar yo no me voy a tocar Agüita y coco para matar a ser No me voy a tocar yo no me voy a tocar No me voy a tocar yo 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 no Amigos 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 Que barbaridad Sabor flavor Sánchez. 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 etwas, dos, dos Lo que lo que si, estamos contentos de estar con todos ustedes Que bonas ciudadanas y buenos amigos Gracias a tu paz Hay tremendos sabores Miren que tu visita en tu subornal Claro que si Que bueno que hayas disfrutado de nuestro padre En este día iniciamos con sabor Trabando sabor a lo que está necesitamos totalmente activo para todos ustedes para que lo gusten y se quieren bailar Bien, así Hay suficiente espacio para que los suami para disfrutar con nosotros Y no vamos a pasarla una tarde noche Estos bichos tienen la mejor música clásica Y tienen esta linda orquesta Y de que rico Es 7 1, 2, 3 Y un casco 1, 2, 3 Eso Ahí sabe Me lo han embotado Está pero conservadito El jefe Con todos los poderes Puro chiqui wiki Hay un feedback Entonces Pero lo hemos retardado Bueno, bueno Sí Bueno Seguimos a ver si es así Es así Es así Es así Siga jugando, color seó, no sé pero mejor Me encanta, problemas peor No la pido yo guardo el reporio de mi partida No la pide y yo siento en dolor que mi envenida Fueron siempre queермane bucket. Ese fledgen así es que mi viviría ¡Gracias por ver! 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 Este día que nos va a olvidar no se puede, ni siquiera sabe lo que me dio el amor que era tu amor que yo sé, tu amor amigo que yo sé lo que me dijo que me iba a dar alcalde, no me iba a dar alcalde, no me iba a dar alcalde ¡Libre es usted, Dios mío! ¡Lalala, lalala, lalala, lalala! ¡Lalala, 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 lalala, lalala! ¡Lalala! ¡Lalala, lalala, lalala! ¡Lalala, lalala! ¡Lalala, lalala, lalala! ¡Lalala, lalala, lalala! ¡Lalala, 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 lalala! Música Hasta las seis de la maquia Quienes a hablar Si no me lo estás Me da que le invito Quienes a poner el pico, perdón Porque no me lo estás Quienes a poner el pico, perdón Porque no me lo estás Quienes a poner el pico Quienes apretadito Pero en tres colores En un lindo pico Y en un futuro Y así la voz del pico ¡Ese cuerpo! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así es, así que esto va en la voz que está aquí, que es un tema por supuesto que lo personal siempre ha dicho que esta música de Monsillo Durkan a la mayoría de los cantantes se encanta. Ahora vamos con el roma del maestro Mario Serrano, por supuesto que será el tema, y esto dice así, maestro. ¿Quiere quedo conmigo, saludo? ¿También te invitas a Cabrini que nos está poniendo el peso de plaza? Delejo, que sí, saludo, si le parte de mandarito. Ok, maestro, dice. Feliz viaje. Fui. ¡Gracias! 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 ¡Un chacarrillo! ¡Cero por ahí! ¡Roddy, quiezo a tres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a mi pueblo! ¡Nos comemos un elote loco! ¡Gracias, fuertes! ¡Gracias, fuertes! ¡Nos comemos un elote loco! ¡Soloco! ¡Las invitan! ¡Sí, venís, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Muy elote loco! No quiero comida, no quiero comida, yo quiero guaro, no comida, eso, toco en serio, eso, mírame. Estos bichos son pulidos. Me he tomado para ti. Un beso corazón, alguien lo guapo para ti Un beso corazón, mi vida está perdida Un beso corazón, mi corazón tiene ser yo Un beso corazón A ver tu dedo, a ver tu dedo a decir A ver tu dedo, a ver tu dedo a decir A ver tu dedo, a ver tu dedo a decir A ver tu dedo, a ver tu dedo a decir Un beso corazón, mi vida está perdida ¿En los que en la ola? Dame de su amor Dios, mami Dígalo, 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 dígalo Eso Y llegamos, verdad, hasta el final De nuestra transmisión, mi querida gente De aquí el Grigo de Cerro Pulido, verdad Gracias por compartir Gracias por vivir sin comentar Que Dios me los bendiga, los quiere mucho ¡Churigo de Cerro!